hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos ver la nueva versión del amplificador ds 800 x4 de taramps si tenemos una nueva versión que tiene algunos recursos muy importantes nuevos así vamos verlo directamente sus características como ya ha hablado en el vídeo sobre el ds 800 x4 este es un amplificador de cuatro canales full rango que tiene dos versiones la versión de 1 ohmio y la versión de 2 ohmios en la versión de 1 ohmio tenemos cuatro canales de 200 watts rms a 1 ohmio y podemos usarlo también en una configuración donde tenemos tres canales o cuatro canales así dos canales de 200 watts rms a 1 ohmio más una puente de 400 watts rms a 2 ohmios o también una configuración de dos canales donde tenemos dos puentes de 400 watts rms a 2 ohmios tenemos también la versión de 2 ohmios donde podemos usarlo en cuatro canales de 200 watts a 2 ohmios o dos canales de 200 watts a 2 ohmios más una puente de 400 watts a 4 ohmios o una configuración de dos canales donde tenemos dos puentes de 400 watts a 4 ohmios ok es la misma configuración que tenemos en lo primero modelo que vimos en lo vídeo del ds 800 x4 ahora tenemos dos diferencias muy importantes de este modelo para lo antiguo vamos a estas diferencias primer punto de diferencia su conector de salidas de audio y alimentación ahora es muy más robusto más seguro para su uso donde tenemos tornillos allen y aquí tendremos las salidas de audio y aquí la entrada de alimentación donde puede poner cables si es gaug o siete gaug o también cables de 10 milímetros o 12 milímetros ok otro punto muy importante de diferencia es en su entrada de audio si ahora tenemos las entradas tradicionales rsa pero también tenemos ahora la entrada a rt de taramps la entrada de baja impedancia si ahora podemos poner directamente el amplificador en un estéreo original así podemos usarlo en cualquier tipo de sonido sea ello un sistema de sonido original como un sistema personal ok bien amigos aquí tenemos los painel de entradas de audio ajuste de ganancia crossover y entrada de baja impedancia del amplificador ds 800 x4 entonces tenemos aquí la entrada 1 2 3 y 4 de rtc a donde tenemos los ajustes los canal 1 y 2 tenemos los ajustes de ganancia y de crossover donde tenemos low pass y full aquí tendremos lo mismo para los canales 3 y 4 aquí tenemos la entrada de baja impedancia donde tenemos dos canales izquierdo y derecho para los cuatro canales así tenemos la entrada izquierda para los dos izquierdos y los derechos para los dos derechos entonces tenemos aquí el conector que hace directamente la conexión con el amplificador un punto importante aquí tenemos los sistemas a rt de taramps donde con los sinales de audio con un sinal que viene directamente de lo exterior original el amplificador encende automáticamente no necesitan de un cable de cable remote ok pero si voy a usar lo rca si voy a usar lo rca tengo que poner lo cable de remote en la alimentación ok aquí tenemos los panel de salidas de audio canales 1 2 3 4 y entrada de alimentación donde aquí puedo poner cables si es 7 gaug o 10 12 milímetros de cobre pero aquí tenemos canal 1 2 tornillos canal 2 2 tornillos canal 3 y canal 4 muy importante que podemos usarlo en 4 canales también podemos usarlo como 2 canales de 200 watts a 2 ohmios a 2 ohmios a 2 ohmios y una puente también en 4 ohmios 400 watts rms a 4 ohmios también podemos usarlo en la configuración de 2 canales donde tenemos 2 puentes de 4 ohmios 400 watts rms o de la manera más sencilla que es 4 canales así tendremos 4 canales de 200 watts a 2 ohmios muy importante en este amplificador que el modelo DS 800 x 4 su potencia máxima ya viene en una alimentación de 12.6 volts así mismo con la tensión directa de la batería sin fuentes o sin lo auto estar encendido se podemos tener la potencia máxima del amplificador ok otro punto importante su ancho de respuesta es de 10 hertz hasta 22k 22.000 hertz así tendrán un ancho de respuesta muy amplio para su máxima cualidad de sonora ok un ejemplo de uso para el amplificador DS 800 x 4 de 1 ohmio es para un sonido interno donde tenemos dos autavoces en las puertas del lado izquierdo dos del lado derecho así usando dos canales cada autavoz puede ser de 35 hasta 70 watts rms 4 ohmios cada y en la puente podemos usar un bajo de 200 watts rms hasta 400 watts rms bobina sencilla de 2 ohmios 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 o bobina doble de 4 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 ohmios 2 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 ohm en cada puente otro ejemplo es usando dos altavoces en cada una de las puentes aquí podemos usar dos bajos dos medios bajos dos medios altos que pueden tener 100 watts rms a 200 watts rms bobinas en serie de cuatro años o bobina doble de dos años otro ejemplo es usar en las puentes drivers o twitter bala aquí son cuatro drivers o cuatro twitter balas que sean bobina sencilla de 8 ohmios de 100 watts rms cada uno de ellos ok ya en el amplificador de ese 800 x 4 de 2 ohmios podemos también hacer un sonido completo interno donde podemos usar cuatro altavoces dos en las puertas frontales y traseras donde tenemos cuatro altavoces de 50 watts rms a 100 watts rms bobina sencilla de cuatro años y en la puente podemos usar un bajo de 200 watts rms hasta 400 watts rms bobina sencilla de cuatro años o bobina doble de dos ohmios con este mismo amplificador podemos usar dos altavoces aquí un en cada puente aquí también podemos usar un bajo un medio bajo o un medio alto de 200 watts rms a 400 watts rms bobina sencilla de cuatro años o bobina doble de dos años también podemos tener un ejemplo con dos altavoces por puentes altavoces por puentes entonces aquí también podemos usar un bajo un medio bajo un medio alto como ejemplo siendo que cada uno de los altavoces son de 100 watts rms a 200 watts rms bobina sencilla de ocho años o bobina doble de cuatro años de tan importante aquí tenemos cuatro altavoces en este sistema también podemos usar un sistema mayor más grande donde tenemos cuatro drivers en un canal cuatro twitter bala en otro canal todos ellos de bobina sencilla de ocho ohmios 50 watts rms y en la puente podemos usar un barro un medio barro o un medio alto que sea de 200 watts rms a 400 watts rms bobina sencilla de cuatro años o bobina doble de dos años también podemos usar en las puentes drivers aquí drivers más fuertes entonces podemos usar dos drivers fuertes en cada puente siendo cada driver de 100 watts rms hasta 200 watts rms bobina sencilla de ocho ohmios ok bien amigos un punto muy importante aquí en la embalaje del producto tenemos aquí su qr code con él podemos accesar los sitios de taramps en la página del amplificador donde tenemos acceso a su manual donde tenemos todas 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 las informaciones muy importantes para sacar el máximo del producto ok bien amigos como vimos este es un amplificador de 800 watts rms que tiene una gran calidad con su ancho de respuesta muy amplio de 10 hertz hasta 22k 22000 hertz así puede ser usado desde su twitter hasta su barro así en su medio barro en sus medios autos en sus coaxiales triaxiales ovales como quiera en drivers como sin problemas sin problemas para uso en cualquier tipo de altavoz también podemos usarlo en un sonido interno tanto en un sistema original como personal también podemos usar en sistemas de open show y también en cajas bob ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones y activar las notificaciones y si te gustó el vídeo deja tu like hasta la próxima